El Congreso de la Cámara Baja El Congreso de la Cámara Baja No es un subsidio para el mejoramiento del sistema tan, yo diría, inmejorable desde hace 7 años O sea, la ciudadanía hace una calificación bastante deplorable de lo que es el sistema de transporte público hoy día en Superfit Por lo tanto, aprobar a buenas y primeras un subsidio que hoy día no conocemos el texto del mensaje Pero la verdad que es solo para impedir un alza de tarifas de 30 pesos que tuvimos uno en enero Y ahora el panel de expertos nos dice que si no se apruebe aquí al mes de junio, julio, el alza es inminente Y por lo tanto la ciudadanía obviamente debe haber venmado sus ingresos producto del mayor gasto Y no es justamente eso una problemática mayor pensando en que, hemos hablado bastante del tema de la inflación Y siempre que se genera un aumento en el precio del transporte público hay molestia, hay reacciones Y también siempre es a la colación el tema de la poca satisfacción que tienen los usuarios del uso del transporte público Sobre todo en la capital Por lo tanto, independiente que se debiese avanzar en mejorar el sistema ¿Seguir castigando a los usuarios no es tal vez aún peor? Bueno, por eso yo he planteado reiteradamente que es lamentable que las autoridades del transporte Y particularmente el señor ministro, una persona que tiene todos los méritos académicos y personales Que lo merecen estar en ese cargo Además como uno de los, yo diría, ideólogos del sistema de transporte público de Nueva York a Santiago En la época del presidente Lago Por lo tanto, dicho eso, yo creo que el ministro debiera de una vez por todas preocuparse Como ministro de Estado, de la realidad y no de los anhelos o sueños que tiene esta utopía Que denominamos transartego, pues ya podemos hablar de utopía Porque han transcurrido muchos años Y la verdad es que la evaluación y la calidad de servicio, como usted bien lo dice, sigue bajando Yo creo que la ciudadanía no puede seguir sufriendo, yo diría, esta discriminación Desde el punto de vista del transporte Particularmente en el distrito que yo represento, Puente Alto, La Vitana, La Floría, etc. En zona sur oriente, se vive a diario el problema Ahora, diputado, también hemos tenido, se ha hablado tanto de tener un SAR del transporte Hay coordinadores del Transantiago Hay una serie de medidas que siempre se han evaluado como posibilidades de mejorar el sistema Pero vemos que la problemática continúa Una de las cosas que también se incorporó dentro de este proyecto de ley Es que Metro pueda operar también en la superficie ¿Para usted esto es un avance, es una posibilidad que podría mejorar el sistema? En mi opinión no Yo creo que Metro debemos cuidarlo Metro es una muy buena empresa de servicio de transporte Es una que nos deberíamos sentir orgullosos Todos los chilenos y particularmente los santiaguinos Yo creo que introducirle a Metro Un negocio en el cual no está diseñado El sistema de transporte subterráneo de tren Es absolutamente distinto a lo que sucede en la superficie No olvidemos, Viviana, que nuestra ciudad Nuestro desarrollo urbano en el Gran Santiago Donde se aplica el Transantiago No fue diseñado para este sistema de transporte Que hoy día conocemos como Transantiago Nuestras comunas Nuestros desarrollos mobiliarios actuales, presentes Tanto estatales como privados No consideran este concepto de transporte Por lo tanto, meter a Metro Y traspasarle una carga que ya tiene Producto del fracaso del Transantiago A mí me parece que no es adecuado Y que echaríamos a perder a una empresa Que funciona, a mi juicio, funciona muy bien Y no puede generar tal vez la incorporación de Metro En este cambio de rol que podría tener De sumarle también la capacidad de funcionar en la superficie Una mayor competencia al sistema Porque finalmente una de las grandes falencias Que tiene hoy el transporte público en nuestra capital Son los operadores Que sabemos que no están cumpliendo Con muchas de las exigencias mínimas Pero siguen recibiendo el subsidio Que esa es la gran contradicción que tenemos Sí, el problema de... A ver, habría que separar dos cosas Uno es el tema de los operadores Los operadores diría ¿Por qué uno podría decir a priori Que ellos no prestan un servicio adecuado Conforme a la cantidad de recursos Que se les están entregando No solo por el cobro del pasaje Sino que por los subsidios No olvidemos que ellos reciben el cobro directo Más el subsidio Resulta que no es solo problema de fiscalización Sino que también es de la estructura de costos Que ellos tienen Que es bastante desconocida Nosotros en la Cámara de Diputados Como entes fiscalizados Lo hemos pedido reiteradamente Y no ha sido entregada esa información Lo mismo la definición de la tarifa Hay un panel de expertos Lo establece la ley Pero no se ha transparentado La ecuación Podríamos decir El polinomio matemático Mediante el cual se calcula Y eso obviamente que lleva a que A lo mejor hay costos ocultos A lo mejor los mismos concesionarios Por el hecho de tener Estas concesiones fijas Donde no existe competencia Tienen áreas de negocio Unidades de negocio Permite que se relaje el sistema Y por eso funcione más Porque no tienen incentivos Y que trae al Estado Como una parte también De esta competencia No es una alternativa Lo manifestó en su minuto El expresidente Eduardo Frey Dijo un transporte estatal O sea Hoy día el Transantiago Es administrado por el Estado Si bien Las empresas son privadas Reciben los beneficios De los privados Pero son empresas De servicio público Pero que la verdad Las cosas que hoy día Desde hace 7 años Lo está administrando el Estado A través de estos organismos Coordinados del Transantiago Hoy día la Dirección Metropolitana Y particularmente El Ministerio del Transporte Que prácticamente se ha dedicado A Transantiago Y no a los temas De transporte del país Y en ese sentido Cuando también hay estudios Internacionales Que hablan que Los modelos que Mayormente funcionan Son justamente En los cuales El transporte público Es estatal ¿No debiésemos ir avanzando Entonces En esa posibilidad? Siempre Y particularmente En mi posición Como miembro de la Comisión De Obras Públicas Y Transporte He planteado Que bueno Sinceremos Si vamos a querer Un transporte De las calidades O de los anhelos Que ha manifestado El señor Ministro Y yo en esto Me quiero permitir A través de CNN Decirle al señor Ministro Que se preocupe De solucionar Los problemas reales Del sistema De transporte público El Transantiago Y no de sus anhelos O sueños Porque la verdad Las cosas Es que eso Es muy bonito Es muy onírico Pero la verdad Es que hay que Preocuparse de la realidad Y en ese sentido Si vamos a ir A rediseñar El Transantiago A un sistema público Como sucede En capitales Como en Madrid Etcétera Que es municipal Bueno Del sector público En Alemania En donde Ahí no es tratado Como un negocio Entonces Bueno No le No Demos la connotación Que queremos Es un servicio público Estatal O del sector público ¿Y está la capacidad? ¿Cree usted? Yo creo que Previo a eso Yo creo que no está La capacidad No solo por la capacidad De gestión Por parte del Estado Yo no soy En el sentido Talibán Del punto de vista De tesis económica Que dice que el Estado Es mal Que está invadiendo No, no La verdad que yo creo Que hoy día Los tiempos han cambiado Y el Estado Perfectamente Presta servicios Tan buenos Como los privados Incluso los privados A veces son bastante Eficientes En su prestación de servicios A lo que yo es lo siguiente Primero tenemos que adecuar ¿Qué queremos? ¿Qué queremos privilegiar? Yo le digo honestamente Si nosotros hoy día Vamos a entregar La ingente cantidad De recursos Que se está entregando ya Mientras el gobierno No incorpore El subsidio Al adulto mayor ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar La cantidad de pasajeros En los buses Para que los costos De Transantiago Bajen Si ese es el problema La demanda O la cantidad de pasaje De Transantiago Viene cayendo Hace 7 años Entonces no le echemos La culpa al empedrado No tratemos de manejar El IPC Con el tema De la tarifa De transporte Yo sé que Las políticas De Hacienda Son bajar el IPC Pero no mezclemos Las cosas Yo pienso que Esto es susceptible Si queremos una empresa estatal Bueno discutamos Una empresa estatal De transporte ¿Y usted ve la disposición política Poder avanzar en eso Cuando ya hemos llevado Tantos años En los cuales Lo que sí Hay una clara concordancia Es en que el sistema A pesar de lo que está recibiendo No está funcionando Yo creo que es un despilfarro absoluto Con esos recursos Perfectamente se le podría dar Y de hecho Así se lo ha manifestado Al ministro Mi voto en contra En primer lugar Se fundamenta En que tiene que otorgarse Un subsidio De transporte público El adulto mayor Porque el adulto mayor No usa el metro En Santiago Y no lo olvidemos Las regiones Si aquí hay fondos de espejo Y las regiones No tienen rebaja de tarifa El reglamento Mediante el cual El año 2013 Se aprobó El segundo subsidio Al Transantiago Y era que De esos fondos Se puede gastar Hasta el 50% En rebaja de tarifa Y las zonas rurales Es un fondo espejo Porque se presta un poco Para confusión Y uno entiende también A la gente de regiones Que se manifiesta Y está bien molesto El uso por ejemplo De los taxis colectivos En muchos lugares Que es el único Medio de transporte Es carísimo Y siguen obviamente Escuchando cifras De cómo se subsidia El transporte En nuestra capital Y hay problemáticas Bien grandes también En regiones Entonces tampoco Tienen la rebaja de tarifa Entonces claro En Santiago hay rebaja de tarifa Y en regiones Entonces me va hablando De los sistemas Que están concesionados Pero no son todas Bío Bío Algo Valparaíso Bueno y el resto De las comunas Tal como usted lo decía Entonces Definamos eso primero Y después Entremos a discutir Este rediseño Que puede ser Un sistema de transporte Público estatal En la ciudad de Santiago O en el Gran Santiago Que es una experiencia Que podría aplicarse Como las grandes Capitales de Europa Hoy día Nos estamos comparando La verdad las cosas Julia De manera Bastante Poco responsable En el sentido De compararnos Con Madrid Con Londres O con Berlín Perfecto Diputado Le queremos agradecer Muchísimo Su tiempo Con nosotros Acá en Cernes de Chile Que esté muy bien No, gracias a usted Vamos al corte Y ya volvemos